Muy buenos días a todos. Hoy es martes, día 20 de marzo. Es martes de la quinta semana de cuaresma, semana de pasión que nos conduce al domingo de Ramos para entrar en la gran Semana Santa. Este día 20 de marzo celebra la iglesia la memoria de San Martín de Braga, conocido también como San Martín Dumiense o de Dumio. Se dice que nació en Pannonia, actual Hungría, y que vino de evangelizador a Galicia. Allí en la corte de los suegos, estuvo haciendo todos los intentos por la conversión al cristianismo de los reyes suegos. Y luego se trasladó a la diócesis de Braga, donde fundó el monasterio de Dumio. Dumio está muy cerquita de Braga, prácticamente forma parte de la ciudad, es un barrio de la ciudad. Allí se conserva precisamente la iglesia, parte del monasterio e incluso parte de la calzada romana. San Martín fue elegido arzobispo de Braga, un hombre culto, influyente en decisiones de política, de iglesia, un hombre realmente muy interesante de conocer. San Martín de Dumio o San Martín de Braga. El texto del evangelio de hoy es un texto del evangelio según San Juan, donde Jesús se sigue revelando, se sigue desvelando, podemos decir, para que le conozcamos. Y sobre todo, Él tiene un interés muy grande en decirnos que Él no hace nada por su cuenta, que todo lo que hace es precisamente para mostrarnos al Padre y para vivir la voluntad del Padre. Continuamente está diciendo, yo soy, no soy de aquí, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Si no creéis que yo soy, la expresión yo soy, recuerda aquel episodio donde Dios manifiesta a Moisés su nombre. Yo soy el que soy, te envía al faraón, te envía yo soy. Esa expresión. Y cuántas veces aparece en el evangelio, pues que Jesús dice de sí mismo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la vid, yo soy etcétera, etcétera. ¿Tú crees de verdad? ¿Crees de verdad a Jesús? ¿Le sigues con toda verdad, con toda consecuencia? Dice el texto, lo que yo le oigo a Él, ellos no comprendieron que les hablaba del Padre, es lo que yo hablo al mundo. Yo no hago nada por mí mismo, sino que hablo según me enseñó el Padre. Jesús no está centrado en sí mismo, podemos decir, o en un egoísmo hacia su persona, sino que está centrado en el otro, en el totalmente otro, que es el Padre, en el amor, ¿no? Es lo propio del amor, de ese Dios que es amor, y lo propio de la filiación, que es recibir precisamente la vida del otro, ¿no? Por Jesús y en Él me he ofrecido esta intimidad con Dios. ¿Me siento solo o me siento en esa intimidad con el Señor, en esa intimidad con Dios? Y hacer siempre lo que le agrada al Padre, lo que Él me va mostrando, su voluntad, ¿no? Y aquí, una de las más perfectas expresiones del amor Jesús es amor del Padre, y todo esto es también amor nuestro. Amaos los unos a los otros, como yo os he amado. Yo hago siempre lo que a Él le agrada. Pues eso, que sea también nuestra tónica, nuestra forma de vivir, de hacer, de decir, hacer siempre lo que a Dios le agrada. ¿Eso que estás haciendo le agrada a Dios? ¿Eso que estás viviendo, eso que estás transmitiendo, le agrada? Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Os quiero. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gracias por ver el video